¡1, 2, 3, GO! ¡Hey, hey! ¿Qué pasa, Peñita? Muy buenas, aquí estamos de nuevo en Need for Speed. ¡Hey! Ayer estuve, como podréis ver en el coche, ha habido cambios desde el último vídeo. Decidí terminar metiendo mi crew, ¿vale? El clan de PlayStation con el que llevo años. Una pequeña y gran familia, que yo creo que es uno de los clanes más antiguos de PlayStation, la comunidad de aniquiladores de Iris. Desde PlayStation 3, dando por culo. Y nada, creé el clan, estuve jugando en el modo online, después de cortar. Y he de decir que la gente es un poco pasota, va muy a su bola. Tú coges en tu servidor misiones para hacer en grupo, ¿no? Porque las carreras, lo mismo que puedes jugar en solitario, las puedes jugar cambiando las IAS por gente. Las inteligencias artificiales del juego por gente. Y la gente es como que muy pasota. No aceptan ni una sola carrera. Al final terminé jugándolas solo, todas. La única ventaja es un poco las persecuciones. Están más divertidas, porque cuando la gente que te persigue a la poli se apunta al carro para romper coches o lo que sea. Y ayuda un poco, la verdad. Llegué a conseguir escapar de una persecución en nivel 4. Un poco creíble, la verdad, con el coche que tengo, pero lo conseguí. También es cierto que se apuntó uno a reventar un coche. Me quitó uno de los coches pesados de en medio. Y ya solo tenía que escapar de 3. Entre el nitro y alguna otra mejora que le puse al coche. He conseguido que gane velocidad ya y poder jugar a escapar de la poli. Así que voy a entrar a jugar solo, ¿vale? Comentaros si alguno se quiere apuntar a la crew. La crew es ADG, aniquiladores de iris. No hay ningún problema. Solo tenéis que entrar. Y listo. Vamos a esperar a que esto cargue. Podemos hacer un vídeo cortito. Ahora mismo no ando con un tiempo excesivo. Estoy editando otros de ayer. Y nada, vamos a ver un poquito los cambios, las carreras. Hice una de las misiones de campaña sin darme cuenta y grabar. Tonto de mí. Que era con la chica, con Ana. Creo que se llamaba, creo recordar, la puertorriqueña o latina. No sé, tiene pinta puertorriqueña. Bueno, pues la poli es un normal del camarón. Al final nos termina parando, se queda con su coche. Y la dan por culo, la tengo que llevar en coche a todos lados. A ti ya está depres. Pero bueno, es lo que toca. Ahora, ¿cómo va la campaña? Pues, ¿cómo tenemos que avanzar? No sé, por ahora tengo esto en pendiente. Que quiero hacerlo. Gana dos eventos diurnos. Tal, tal, tal. Vamos a seguir con esa lista activa. Entonces vamos a salir de día. No me gustaría avanzar la campaña ya, pero bueno. También corrí con el... Con Dex. Me dio la suspensión nueva. Es una suspensión azul, una Pro. No es Pro Plus, es Pro normal. De tipo... Asfalto. Ha mejorado mucho el comportamiento del coche. Todo hay que decirlo. Para que lo sepas, a mi colega Wayne le va mucho el rollo de la técnica. Y luego aparte, al haber hablado con Ana, haberla llevado a casa, etc. A su hermano me ofrece trabajos con... Que le tenemos por aquí arriba en las misiones del coleguita. ¿Dónde está el coleguita? Coleguita del hermano. Cago en la leche. Aquí. 13.000, 2.000 de reputación. Pide un coche de 120. Misión de la campaña. Vale. Como veréis actualmente, es la única misión que hay que hacer. Pero realmente, antes de irme a por esa misión, estaba pensando en hacer alguna de estas. Lo único que todas están pidiendo alrededor de 200 para abatirlo. 210. 200. Más de la misma. Así que, de primera, voy a ir a por este. Conseguir un poco de dinero rápido. Quiero dinero rápido para poder meter más piezas al coche. Mira, esta es fácil. Y pide 120. Realmente una de 160 puedo. Vale. Pero he de suponer que las de 120 son más cortas también. Puedo con una de 160 porque ya he ganado una de 160 o 180. ¿Dónde estaba? Era una de estas. No, esta no era. Esta. 180. La gané. Sin problema. Pero bueno, vamos a esta que da 17.000 monedicas. Sí, que no esperes muchas carreras. Y el dinero hace falta. Ve a divertirte. Así que vamos a por ella. También ayer me salieron ya lo que echaba esa partidita extra. Los modos nuevos de reputación, ¿no? Zona de derrapes. Los flamencos coleccionables para reventarlos. Y los saltos. Los saltos me salieron justo mientras hacía las policiales. Ahora ya sé por qué no me saltaban lo de la misión diaria de... Espérate, esta no es. ¿Dónde estás? Sí, perfecto. Historia de conducción ninguna. Diurnos este. Aquí está. Salta 100 metros. Vale, porque tiene que ser en los saltos esos. No vale coger una rampita cualquiera y saltar. O hacer un vuelo. Tiene que ser en la zona de puntuación de saltos. Obviamente no activo casi ningún radar con el coche este todavía porque es que le cuesta coger velocidad que ni te cuento. Vale. Vamos allá. La verdad que el 180SX con el faldón, con el paragolpes frontal y capó del S13, para mi gusto gana mucho. Es como una mezcla entre tener un Silvia y un 200. El híbrido de ambos coches. La verdad que últimamente se ven mucho versiones de los 240SX con frontales de un S15. Bueno, vamos allá. Nos quitamos esto del medio. Obviamente esa tengo que ganarla, aunque solo sea porque le saco no sé cuántos puntos. Aunque realmente te recomiendan 120 y siempre el primero anda como que unos 12 puntos por encima de la recomendación. Pero bueno, la inteligencia artificial creo que al final la subía difícil. Aquí podéis apreciarlo, que aguantan un poco más. Porque en medio se me hacía demasiado fácil. No quiero ni imaginar que lo esté jugando en fácil directamente. Le debe estar dando un ictus cerebral o algo. Diciendo, vaya, mira, qué mierda juego. ¿Dónde está aquí el desafío? Bueno, aunque hay gente muy manca, todavía hay que decirlo. Yo he tenido suerte con que siempre se me han dado bien los juegos de carreras. Y no me refiero a estos arcades que aquí conduce cualquiera. Sino a los de carreras, carreras de simulación. Pero sí que es cierto que es un juego fácil. Y for Speed siempre ha sido fácil. Ahí ya a partir de un nivel en el que se complica un poco y hay que tener un mínimo de destreza. Más que nada reflejo para no comerte los coches que vienen de frente. Principalmente es eso. Y como veréis ya he aprendido... Ya no se me olvida lo de acelerar para derrapar. Soltar y pisar acelerador para provocar el derrape. En el último Need for Speed, el Payback. En el anterior que era el Need for Speed... Need for Speed, tenía otro nombre. Y en el Rivals, Need for Speed Rivals... Para provocar el derrape, aparte del freno de mano obviamente para giros cerrados... Era pisar freno. Tú pisabas el freno mientras ibas cogiendo una curva y acelerando. Y provocabas que se fuera el culo. Ya entrabas cruzado. En este no. Cosa que me parece bien porque realmente si tú pisas un freno... No vas a provocar que el coche se vaya de culo. No salvo que toda la frenada que estés pegando esté en las ruedas delanteras. Pero un buen acelerón de motor, sí, aunque en un coche de tan baja potencia como este... Y con unas ruedas tan anchas como se supone que lleva y un grip tan bueno, no debería pasar. No tengo ganas de probar un tracción delantera y un tracción trasera para ver si aquí las físicas son más o menos reales... O esto es ciencia ficción pura y dura. Porque recuerdo algún Need for Speed de estar con un tracción 4 trompeando que da gusto. Y con algún tracción delantera incluso. Y bueno, realmente con una suspensión rígida, potente, el coche... Podrías hacer esto. No sería exactamente igual, no se levantaría humo apenas de las ruedas traseras ya que son arrastradas, pero... Algo haría. En mi tracción delantera real, no es del juego, es de va de culo que da gusto en las curvas. O sea, como le apriete fuerte, adiós culete. O sea, ese pienso, seguro que es tracción delantera. Me han destapado. Ya me gustaría que fuera trasera. Sinceramente ya me gustaría que fuera trasera. Bueno. Terminamos. Carrera facilita, pero facilita. Más fácil e imposible. ¿Veis lo que yo decía? Aniquiladores, no sé, 140 y tantos puntos. Ellos tienen 110. La verdad que están todos por debajo, es raro, porque suele haber alguno por encima. Pero bueno. Hecha esta. Voy a intentar sacarme un puntico aquí. Y a irme aquí. Directamente, sin darle más vueltas. Voy a marcha atrás para coger un poco de... De velocidad, voy a coger el graffiti. Medio gas, que si no el coche patina que da gusto. Listo. Vamos allá. 161, si no me equivoco, era. Hemos sobrado, pero vamos a dar un poco en intro para darle más traya. Y entró. Y aquí tenemos una zona de derrapes. Vamos a probar la primera zona de derrapes. Bueno, está muy abierta y fácil. No tiene más complicación, la verdad. Vamos a ir a ver qué podemos ponerle. Y os enseño los cambios un poco que le hice al coche. El motor con el que estoy corriendo actualmente es el de serie. Pero ya le he comprado uno reparado. ¿Por qué con el de serie? Pero todavía tiene un poquito más de potencia. ¿Qué ventaja tiene el reparado? Que sigo manteniendo el 2 litros... 4 cilindros en línea que tiene de serie el 180SX. Pero reparado tiene mayor capacidad de alcanzar potencia. El que viene con un motor usado que llega hasta 460 caballos. Y con el que le he montado puede llegar hasta 80. A ver, inventario. Actualmente tengo puesto el antiguo, ¿no? El usado. ¿Ya tengo puesto el nuevo? Sí, ya tengo puesto el nuevo. Este es el usado, el de abajo. 2 litros, 4 cilindros. Ahora mismo da 252 caballos. Puede llegar a 469. Perfecto. Que yo tengo el 2 litros, 400 en línea. Lo mismo. Diferencia. ¿Ya la veis? Vale, da un poquito menos de potencia. Pero sí que es cierto que el turbo que le he puesto es el turbo simple de alta... No le he puesto un turbo de... Un twin turbo. Perdón, mejor dicho, biturbo. Biturbo. Motores. Podría adquirirle más adelante otro. Pero es que... Me gusta. El coche con un... Cuatro cilindros en línea. No quiero un V6. No quiero un V8. Bueno, este podría quererlo. Este me gusta. Sí. Le veo potencial. Aunque realmente... Este. Esto es un 4 litros... 6 cilindros en línea. Podría ser perfectamente los motores que llevan montados los Supra. Me mola. Es el sonido, más que nada. Quiero un motor en línea para este coche japonés. No le veo yo con un V6. Que bueno, no suenan mal. Los 370, etc. Van bien. Y con un V8. Seguramente sean americanos. No. V6 lo llevan los alemanes normalmente. V8 los americanos. Los japoneses suelen llevar motores en línea. Salvo el GTR. Nuevo. El R35 y algún otro coche. Pero bueno, vamos a lo importante. Prestaciones. Estoy en nivel 13 de reputación. Así que me queda un huevo y parte del siguiente para llegar al 19. Por lo tanto, puedo gastarme el dinero en... Estas piecitas. Vale. Como veréis, este es el que tengo montado. Y este es el que tengo montado en otro coche. Suspensiones, frenos, bla, 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 bla. Ahora. Collectores de escape. Está claro que iba a ser lo siguiente. Ahora por curiosidad, a ver si ha mejorado el sonido. Bueno, en principio son igual. Aquí le calzaré también el Pro. Voy a dejar este coche en Pro en todo. Por aquí ya tengo desbloqueado el Pro también. Dos depósitos de 1,4. Un depósito de 2,7. O sea, tiene dos usos frente a un uso. Eh, dos usos. A mi parecer es más interesante. Más pequeñito. Doble compresor. Este se desbloquea. En 15. Va a ser la próxima desbloqueo que hagamos. Y seguramente la próxima mejora que le metemos. Doble no me interesa. Este está muy bien para bajas altas. Un coche que vaya a usarse principalmente más para hacer accionar. Seguramente si me pillo el... Para carreras, como tengo pensado, el clase A. Este le dejé para drift. Y entonces a este le calce uno de estos. Y a clase A si le ponga uno de estos. Pero necesitas fuerza en bajas también. Al salir de curvas y ir derrapando. Vas a requerir que en bajas también te pegue un chute extra. Todo esto estoy hablando de la realidad. Porque aquí en este puto juego. Sabéis que es todo un poco más... Inventado, ficticio, ¿no? Da igual. Te da potencia, te da potencia. Le ha cambiado el nombre. Pero realmente no vas a notar las diferencias físicas reales. Que va a generar el turbo frente al otro. Neumáticos. Ya tengo desbloqueados los pros. Obviamente le voy a poner estos. Neumáticos competición. Son para asfalto y competición. Lo que me interesa. No voy a meterlo en tierra. Como veréis, este coche no voy a meterlo en tierra. Si tengo que huir de la policía o iré por asfalto. No hay más. Estoy pensando en que al final lo voy a terminar usando para drift. Entonces... Ahora sí le estoy metiendo competición. Pero luego empezaré a meterle... ¿Dónde está? Este. Asfalto derrape. Luego. Por ahora no. A lo mejor debería centrarme ya en comprar el otro. Ahora que le pides el otro coche. Para tenerlo ya. Empezar a prepararlo para... Para eso. Pero bueno. Cuando lleguemos este al 200. Ya empezaremos a ahorrar para el coche. No es muy caro. Clase A. Así que eso haremos. Y nada chicos. Hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Yo no quería hacerlo muy largo. Era más bien explicación de lo que había pillado estos días. Bueno. Este día de juego. En estos últimos vídeos. El tiempo este que no pude grabar. Estuvo cortado. Y sobre todo. Más que nada. Explícamos un poco los sistemas de configuración del coche. A medida que vayamos ganando. Y instalando cosas. Podremos hacer modificaciones en reglajes. No solo de suspensión. Más cosas. Diferencial, etc. Vale. Y nada. Aquí os dejo con mi cochecillo. Y os muestro también un poco el clan. Por ahora la banda está vacía. Tengo un colega solo que se ha unido. Y hay más invitados en proceso de unirse. Quien quiera unirse ya sabe que está disponible. Para ello. Para cuando veáis el vídeo seguramente seamos unos cuantos más. La banda va por nivel 5. No tardaremos en llegar al 6. Al nivel que voy subiendo yo reputación. Llegar al 10 va a estar tirado. Bueno, sí que siento que mi banda original, que es la que te mete en el juego, ya tenía nivel 10. Pero esas bandas luego se echan a perder por el motivo de que la gente deja de jugar. Y tú no tienes ningún control sobre la banda. Y al final el perjudicado eres tú. Yo me gustaría una banda con gente que juegue. Se ha probado el juego, se lo ha alquilado, la han metido en una banda aleatoria y no vuelve a tocar el juego. Pues qué quieres que te diga. No hace mucho. No puedes echarle. Así que nada chicos. Eso es todo. Nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle esa manita para arriba tan mona con el pulgar. Y hasta pronto.